Quiero mandarle saludos a mi mamá, mi papá, mi padre, mi abuela, de Baita de Darío. Quiero mandarle saludos a mi mamá, mi papá y a mi papá. Quiero mandarle saludos a mi mamá, mi papá, mi primo, mi hermano, y a mi sobrino, y a mi sobrino. Quiero mandarle saludos a mi papá, mi mamá. Quiero mandar el saludo a mi mamá, a mi papá, a todos mis hermanos. Quiero mandar el saludo a mi mamá, a mi papá y a mis dos hermanos de parte de la edad. Quiero mandar el saludo a mi mamá, a mi padre, a mi hermana, a mi abuelo y a mi abuela. Mi padre de Luisa. A los niños de tercer grado en la escuela más bonita, pero de parte de la profesora más grandita.